y por alguna razón queremos hacer un anuncio dentro de la clase de forma global, algún tipo de cambio de fecha o algunas instrucciones nuevas dentro del ejercicio que por alguna razón no se incluyeron dentro de la descripción al crear el ejercicio pues podemos hacerlo usando el tercer botón que aparece dentro de esta página que es enviar correo a todos los estudiantes aquí podemos elegir un asunto, introducir el mensaje e incluso hacer tick en una cajita para que el mensaje se te envíe una copia a ti también y una vez esté listo le damos a enviar bien, pues hasta aquí la que es la agregar estudiantes, hacemos un poquito de recapitulación hemos visto hasta ahora, bueno hemos visto brevemente la visión general del tablero de mandos que es donde recibimos las noticias dentro de los avances, los cambios que ha habido en su página de Turnitin hemos visto como se creen las clases y como se agregan estudiantes dentro de esas clases y lo que ahora vamos a ver es como agregar ejercicios dentro de la clase los ejercicios además que pueden ser agregados de forma simple con un mínimo de datos introducidos o se pueden agregar con opciones avanzadas, depende de lo que queramos bien, pues para eso vamos a ir a ejercicios la segunda pestaña, que recordamos era la inicial cuando abrías la clase clase de prueba que tenemos ahora, capacitación Julio y del mismo modo que antes nos salía agregar clase en un botón grande y verde a la derecha ahora nos sale un botón grande y verde a la derecha que dice agregar un ejercicio le vamos a agregar el ejercicio bien, y lo primero que tenemos aquí que nos va a pedir es el título del ejercicio que queremos hacer pues vamos a poner por ejemplo Julio de 2014 y el valor en puntos que va a ser el valor máximo de la nota que puede tener el estudiante dentro de su clase pues dependerá también de la forma que va a hacer la institución habrá quien lo hace sobre 10, habrá quien lo hace sobre 100 habrá quien tiene su propio método nosotros para simplificar vamos a hacerlo sobre 100 que es bastante común y después nos va a pedir tres fechas que son las fechas importantes para la creación de ese trabajo ¿cuáles son estas fechas? bueno, la fecha de inicio, que por defecto aparece la fecha de hoy aunque se puede cambiar, es la fecha a partir de la cual empieza el trabajo la fecha límite, al contrario, es la fecha final la fecha de finalización de este ejercicio que hemos creado y la fecha de publicación es la fecha en la que se publicaron las notas dentro de Gradebook Gradebook es una herramienta de GradeMark donde se publican las notas del alumno y el alumno puede comprobar que notas se ha sacado al principio, como no tenemos ningún tipo de preferencia de ser una prueba, vamos a dejar los datos así, aunque insisto se pueden cambiar como queramos y lo que vamos a pasar también bueno, antes que nada también como pueden ver aquí aparece por defecto marcado que se permitan tipos de archivos para los que Turnitin puede comprobar su originalidad o se puede decir que permita cualquier tipo de archivo esto porque es bueno, obviamente la originalidad para comprobar la originalidad necesitamos algún tipo de texto dentro de él también que pueda comprobar con toda con la inmensa base de datos que tiene Turnitin en el momento pero si quisiéramos usar Turnitin para evaluar como hemos dicho antes y vamos a ver antes de que termine la capacitación se podría hacer independientemente de que se compruebe la originalidad o no es decir, si por ejemplo tuviéramos un trabajo de educación plástica o de arte podríamos subirlo un escaneado, obviamente podríamos subirlo y podríamos hacer anotaciones con grade mark dentro de ese trabajo usando Turnitin también aparte de lo que pueden ser trabajos escritos que puede ser lo más común pues por defecto vamos a dejar archivos que pueden ver la originalidad porque lo que vamos a hacer es ver la originalidad de un trabajo y vamos a ver la configuración opcional que son las opciones avanzadas dentro de la creación del trabajo lo primero que encontramos aquí es un apartado para escribir las instrucciones de este ejercicio pues esto normalmente es algo que se suele usar mucho cuando el alumno reciba el aviso del ejercicio lo que tendrá aquí también son las instrucciones diciendo así se hace el ejercicio estos son los métodos de evaluación y cualquier otro tipo de información que quiera tener que el instructor quiera incluir dentro del trabajo del mismo modo podemos ver si permitimos que el estudiante entregue los trabajos después de la fecha límite ¿qué pasaría? pues esto nos daría un aviso si dijéramos que sí que queremos elegir que el alumno pueda entregar documentos después de la fecha límite aparecerá un aviso diciendo que alumno ha entregado después de la fecha límite con lo cual aún así sabremos cuáles lo han hecho pero por defecto está no no permite ningún tipo de entrega de trabajo después de que se cumpla la fecha límite en referencia al informe de originalidad tenemos la primera opción que es si queremos generar informes de originalidad que por defecto está en sí aparte de si queremos o no realizar los informes tenemos que ver cuándo queremos realizar este informe de originalidad pues este informe de originalidad también tenemos tres opciones por aquí sería crearlo inmediatamente siendo el primer informe el final crearlo inmediatamente pero se puede sobre escribir los informes ¿qué quiere decir esto? la primera opción tú entregas el ejercicio sea dentro del plazo desde la fecha de inicio a la fecha límite en el momento en que tú lo entregas se crea el informe de originalidad a los pocos minutos ese informe de originalidad es el final y será con el que el alumno se quede después con la segunda opción lo que puedes hacer es que el alumno recibe el informe de originalidad pero puede seguir entregando trabajos que irán sobre escribiendo al anterior para ir mejorando la forma en la que el estudiante parafrasea o hace la citación dentro de su trabajo para ir aprendiendo por sí mismo esto también en este caso tiene una penalización ya que si se creara la primera vez que se entrega un trabajo el informe se genera en unos 5 minutos pero si tenemos esta opción activada y seguimos subiendo trabajos una y otra vez a partir de la segunda entrega habrá una penalización de entre unas 24 horas para la generación del informe de originalidad ¿y esto para qué es? simplemente para evitar el caso del alumno que puede hacer un poco de trampa y empezar a cambiar una y otra vez subiendo cada 5 minutos un nuevo archivo hasta que tiene el informe de originalidad el porcentaje es muy reducido esto depende también dentro de lo que prefiera el instructor pero se ha hecho así para este tipo de casos y la tercera opción sería entregar o sea, el informe de originalidad se genera al llegar la fecha límite con lo cual el estudiante entrega el trabajo en cualquier momento dentro del periodo de vigencia pero el informe solo se genera al final después hay algunas opciones de excluir las materias pero esto lo vamos a ver también dentro del visor porque se ve también muchísimo más claro y vamos a pasar a permitir a los estudiantes ver los informes de originalidad también podemos tener la opción de que no queremos que el estudiante vea el informe y que solo lo vea el instructor y por último dentro del informe de originalidad tenemos la opción de si queremos guardar un depósito de trabajos estándar o si no queremos guardarlo el depósito quiere decir que todo trabajo que se sube en Turnitin quedará dentro de este depósito para futura referencia si por motivos dentro de una institución esto no quisiera que existiese de este modo pues no quisiera que Turnitin guardase los trabajos del alumno se podría simplemente elegir aquí sin depósito entonces el trabajo que se suba los trabajos que se suban dentro de este ejercicio no se guardarán dentro de ningún tipo de base de datos de Turnitin sin embargo está activado por defecto porque la siguiente razón a mí me gusta explicarlo con dos ejemplos que se ven bastante claros también veamos por ejemplo que existen dos estudiantes dentro de su institución pero en distintos años entonces lo que ha hecho también el estudiante de un año ha cogido el trabajo del estudiante del año anterior y lo ha entregado como suyo pues bien si el depósito de trabajo estuviera activo en Turnitin aparecería una coincidencia con el trabajo del año anterior diciendo que hay un 100% de coincidencia en que ese trabajo ha sido completamente plagio y al mismo modo también en lugar de dos alumnos dentro de la misma institución y de distintos años imaginemos que tenemos dos alumnos en distintas instituciones pero ambas usan Turnitin en este caso si un alumno copiase del otro también aparecería que este estudiante ha copiado sin embargo al ser de diferentes instituciones no se podría ver el trabajo en sí sin el permiso del administrador de la institución el trabajo origen del trabajo que cuenta como fuente del mismo modo también si elegimos activar el depósito podemos elegir donde buscar pues dentro de esos trabajos podemos buscar solamente en el depósito de trabajos dentro de los trabajos del estudiante podemos buscar dentro de las páginas web que aparecen relacionadas con estos trabajos o en los periódicos revistas y publicaciones por defecto también están las tres pero lo podemos cambiar como queramos y por último bueno ya aparecen también opciones de GradeMark que al igual que la de la de filtrado que aparecía un poco antes vamos a ver lo mejor dentro del visor pues una vez está todo solucionado y está todo a nuestro gusto le damos a enviar y veamos aquí dentro de la clase capacitación julio nuestro trabajo en julio 2014 que hemos creado